Hola a todos, para hacer unas hamburguesas de alubias rojas, vamos a necesitar 200 gramos de alubias rojas ya cocidas, unos 80 gramos de copos de avena finos, un diente de ajo pequeñito y poco más. Vamos a ello, simplemente ponemos todos los ingredientes juntos, las alubias, la avena, el diente de ajo y una pesta de sal. Y ahora vamos a triturar todos los ingredientes. Una vez tengamos la masa ya triturada, la dejamos reposar unas horas en la nevera, para que se endurezca y nos sea más fácil hacer la forma de las hamburguesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!